Música Voy a contar una historia, una historia muy real Que se conoce la gloria, mas como me voy a imaginar Que con tus ojos hermosos, a mi me ibas a robar Todos aquellos mis sueños, que por si yo iba a llorar Mas nunca imaginé, que con tus ojos mi amor Me volvería loco, dame ya tu calor Y es que no puedo, estar sin ti Porque no puedo, regresa a mi Porque no puedo estar ya sin tu amor Regresa pronto, hazlo ya por favor Y somos los enamorados chiquita A ti te estoy cantando Puro MI Record, compadre Que con tus ojos hermosos, a mi me ibas a robar Todos aquellos mis sueños, que por si yo iba a llorar Mas nunca imaginé, que con tus ojos mi amor Me volvería loco, me volvería loco Me volvería loco, dame ya tu calor Música 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 Gracias por ver el video.